Música Hola que mochitas y que mochitas, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje, estoy pensando hacer un maquillaje en tonos amarillos Así que espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal También no se olviden activar sus notificaciones Para que así Youtube les avise cada que yo suba un video Y de esa manera no se lo pierdan Y puedan realizar estos maquillajes en sus casas Voy a estar utilizando para este maquillaje la paletita de Kimuse Que trae estos colores Trae estos colorcitos de aquí Así que voy a estar agarrando este amarillo de aquí Me puse este, bueno ya traía un poquito de corrector de Maybelline chicas Este es el Fyed 15, ya me lo puse Voy a estar utilizando esta brocha de aquí que es la de The Color Ven ahí este meñillito súper bonito Bueno, así que voy a venir por este lado primero a toquecitos Y voy a estar, wow, miren la pigmentación de esta paleta Me encanta Voy a estar colocándolo De a poco Aquí En forma Este, más o menos redondita Ahí como pueden darse cuenta Y vamos a estar Y vamos a estar poniéndolo por aquí también Así Aplastando un poquito la brocha Bueno, más o menos sería así Ahora lo siguiente que vamos a estar haciendo es Quitar un poquito el exceso Y empezar a dar en forma circular Difuminar en toda esta zona de aquí de afuerita Así que nos venimos y nos difuminamos poco a poco Como ven ya se va difuminando súper bien Así Todo y por aquí también Este maquillaje la verdad es que va a ser súper rapidito Pero es que sí me gustó este colorcito y quise probarlo La misma brochita de Kimuse y voy a estar cogiendo un poquito de corrector Y voy a estar haciendo el corte Aquí Realmente es que esta brochita de aquí me ha gustado para hacer cose Lo hago más rápido Y listo, más o menos así Y luego lo rellenan todo con el corrector Bueno, luego van a quitar todo lo que es el exceso del corte Para que así puedan poner la siguiente sombra Aquí ya le quite todo Ahora sí a difuminar aquí al final Y listo Lo mismo aquí Con esta brochita de aquí voy a estar utilizando esta sombrita de aquí Para colocarla en el parque Vamos a poner aquí en toda esta parte Tómense su tiempo con mucho cuidado para que les salga bonito Ahora viene con un poquito del amarillo y lo voy a cerrar aquí En toda esta zona la cierro Una vez que ya hicieron eso ahora voy a hacer el delineado Voy a hacerlo gruesito Y ahí lo rellenan todo Niñas, con el producto de Yassi voy a estar haciéndome un delineado Estos de aquí funcionan, tienen que echarle un poquito de agua O también puede ser un fijador Voy a utilizar este fijador de mat Y lo voy a humedecer Y luego voy a utilizar esta brochita de aquí Que es de Costal Essence Para hacer el delineado Voy a estar haciendo En esta parte de aquí Y luego Aquí No se preocupen si se salen Porque el laguito Pueden arreglarlo con el delineador Voy a estar utilizando Estas pestañas de Kimo Lashes Aquí Y aquí No se donde se fue mi Este, mi pinza Se me paro perdiendo Bueno, ahí Luego esta Y bueno Ahí están las Estallitas Pegaditas Para mi rostro Voy a estar poniéndome Creme hidratante Pero antes no estoy limpiando Con este desmantillante Listo Ahora voy a dejar que se seque un poquito Para que Este Para ponerme de primer Y la crema hidratante Voy a estar utilizando Este primer de Otsuo Chicas Que está también súper bueno Está la piel súper lisita Y eso es lo que me gusta Lados Y La distribuyo En esta zona Más que nada En la nariz Aquí Y al lado En estas partes Aquí Voy a estar utilizando La base de Otsuo Porque me encanta Y me fascina Y me enloquece Y todavía tengo que acabarla Es la número 04 Por Si alguien quiere saber Esta de ahí Para mi me parece a veces Que es un poquito Clarita Pero Imagínense que Es el número 4 La número 1 Es Más blanca Más blanca Ok Listo Empezamos a difuminar Todo Miren Con un poquito Nomás que me he hecho Como que cubre Bastante bien Por eso es que Me gusta Y aparte Que no tiene acabado Así como que Muy pesado Esta vez Voy a estar utilizando El corrector de Otsuo Pero de paleta Y voy a estar cogiendo Este color De aquí Y lo voy a estar colocando En toda esta zona Aquí Y aquí Cubre todas nuestras ojeras Y también En este lado Listo A mi Mi preocupación Siempre es Esta zona Esta zona Más que nada No me gustan Las ojeras Creo que a nadie Nos gusta ¿Qué es su corrector Favorito? Ponganme en los comentarios Que corrector Más les ayuda Yo sé que Los de Elia Her 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 Son buenos También Pero aparte De eso Si ya Pues no sé Qué correctores Más eran buenos Para mí Mis favoritos Siempre son Los de Elia Her 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 Y estos De Otf Su acabado Siempre me encanta Mucho Difuminar Muy bien Ahora Ahora voy a usar Máscara 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 Como pueden ver Pues me tengo Que poner Mil camadas Y bueno Ya se quedarían Los ojos Espero que Si les haya gustado El maquillaje Luego Como que Aquí en este lado El párpado Como que Choca en el En el brillo Y como que Le mancha Pero ahorita Lo voy a solucionar Le voy a volver a pasar Este Delineador Pero ya Se quedó Ahora De la paleta Voy a estar utilizando Este brillito De aquí Que más o menos Porque este de aquí Es un poquito oscurito Para usarlo en el lagrimal Así que Vamos a utilizar este Listo El iluminador Lo voy a estar colocando Justo aquí En el medio En el medio De la línea Este Amarilla Con el delineado Negro En el medio Listo Más o menos así Y aquí Voy a estar utilizando La paleta de Anastasia Voy a coger este color Y este de aquí Y lo vamos a estar Contorneando Aquí todo bien Para dar un poquito De color Para más profundidad Y volvernos más Más flaquitas Listo Y también Por estos laditos De aquí Está utilizando El rubor De focayura Este colorcito De aquí Y focayura Ya sé Seguro van a decir Tanto usan Ese rubor Tanto usas Ese rubor Kimochi Es que me gusta El color Y aparte Como está nuevo Vamos a usarle Para que se desgaste Un poquito Listo Voy a estar utilizando El iluminador De Otsuo El 01 Y por dentro Y por dentro Es así Listo Ahora lo voy a estar Colocando Aquí Como ven Super pigmentación De este Iluminador Les voy a estar Dejando en la descripción El El link De la tienda De Otsuo Bueno Para este look Para que no se vea Tan escandaloso Ni nada Por el estilo Voy a estar Utilizando Esta Labial De aquí Que es De Colourpop Bueno Donde trae el nombre El número Es tinta Y Nada más Se la voy a poner Por aquí Solamente Un brillo Algo Miren Aquí Algo Este Es mi Irritu El ojo Me voy a poner Lentes de contacto Pero Ya con esto Mejor no Bueno mis que muchitas Espero que si les haya gustado Este look Ya este es el look Terminado Espero que si les haya gustado A mi se me gustó Y poniéndote un labial Bajito Como que el look No queda muy escandaloso Y así puedes utilizarlo Yo que sea Para salir a algún lado Y se verá Muy bonito Sin Tanto así Muy escandaloso Ni nada por el estilo Se ve bonito No se olviden Activar sus notificaciones Para el próximo video Si les gustó No olviden compartir Este video Dejarme sus deditos arriba Para saber si les gustó O no Este maquillaje Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta el próximo video Chicas Chaito